...Alfani, con Taker, le juega de espaldas, se enfrenta ante Eric Flore, lo quiere meter en la zona pintada, trabaja Taker, va hacia su mano derecha, se la... ¡Huelga! ¡Terrible la leyupa entre Taker y Jastis Ferrer! ¡Qué bien la hizo Taker, como parecía que iba a tirar al aro y se la puso al ladito, al ladito del sexto a Ferrer, que subió como una bestia! Más y él...